¿Vestido de policía hoy? Ah, está bien. ¿Y le dieron mucha calaverita o no? La próxima del sicario, a ver si sí. Oye, yo quiero mi barba de ese color. ¿Verdad? ¿Son calaveritas o qué? Sí. ¿Niños? Salve, brita. ¡Tatua del vampiro! ¡Verdad! Está sonando el celular. a ver, espérenme niños, tengo un mensaje